Buscando conocer a su abuelo, fallecido en la posguerra, Pepe Villuela encontró a los refugiados de hoy. Por eso existe el documental, por esa reflexión que hice en su momento acerca de lo fácil que es dar el paso y convertirte en una mujer. En el documental Un viaje hacia nosotros, Villuela comienza repasando el viaje que hizo su abuelo. Quiero pisar aquella tierra, quiero respirar ese aire, ver ese paisaje. Y continúa viajando con su hija hacia distintos puntos donde hay refugiados. Tengo suela razón, vivo sin patria. Uno de sus puntos es tan cercano como el Sáhara Occidental. No tendrá solución mientras no se aplique lo más claro que hay que aplicar, que es la legalidad internacional. Mientras eso se pretende camuflar con otro tipo de medidas, lo que estamos haciendo es marear la perdiz. El documental se proyecta dentro del Festival San Rafael en Corto en el Teatro Víctor Jara. ¿Qué pasa, por favor?